Música Estamos en Ingemet con su presidenta, la señora Susana Vilca. Se merecen el uno al otro porque Ingemet es una institución muy interesante y ella es una persona muy adecuada para ser su presidente. Vamos a ir directamente a las preguntas porque son muchas y muy importantes. Es muy importante que usted conozca qué es Ingemet, qué hace Ingemet, qué vale Ingemet y a dónde va Ingemet, de la mano de Susana en este tiempo. Susana, me complace hacerle la primera pregunta. Estamos cumpliendo los 35 años de Ingemet. Así es. ¿Qué nos puede informar sobre la historia y la importancia que su desarrollo ha tenido para el Perú? Bueno, Ingemet cumple 35 años. Sin embargo, son más de 160 años que se gesta lo que es esta institución hoy. Una institución que es muy importante para el país. Lo consideramos así porque tiene dos funciones muy importantes para el desarrollo económico del país. Uno es el tema de la administración de las concesiones mineras, que de cuyo aporte que viene desde los derechos de vigencia, que es un ingreso más para los distritos, los municipios locales, porque de ella va para lo que es la inversión de infraestructura. Pero también, a través de las concesiones, se da el primer paso para el inversionista minero, que sobre esa base tiene que seguir una serie de trámites de autorización para llegar a la exploración y explotación. A veces me parece que son casi demasiados, ¿no? Así es. Pero esta función que cumple el Ingemet es muy importante para realizar una minería responsable, una minería formal, una minería que invierte. Por otro lado, tenemos la función de la investigación geológica. Una investigación geológica que tiene varios aspectos, desde la cartografía nacional, que la estamos modernizando cada vez, lo estamos actualizando, acorde a las necesidades de los que requieren de estas cartas nacionales geológicas. Además, estamos viendo el estudio del potencial minero en las regiones a través de la geoquímica, de la metalogenia y, asimismo, de lo que es la geofísica. Rumpo para contarle un aporte para su historia. ¿Sabe cómo nació la idea de hacer una carta como esta? Fueron dos hombres, un inglés y un peruano. El peruano fue Fernando de las Casas, que desgraciadamente joven, sin haber terminado todo el aporte enorme que tenía que darnos, se mató en un accidente en la carretera central. Y James Birbeck fue el otro. Eran socios ellos, tenían una compañía para promover los estudios mineros, precisamente. Y ellos empezaron, y yo los vi, empezar a pensar en esta carta, a pensar que algo como esto el Perú se merecía, el Perú necesitaba, y ellos lo iban a impulsar. Y ese impulso fue antes que existiera en Engemeta, en ese momento existía en SITEMI, y que se dedicaba más o menos a una orientación parecida. Ellos pusieron esto en marcha. Y los menciono casi con emoción, porque de verdad fueron los creadores de una idea enorme. Muy interesante. Yo creo que han acertado, porque esto sirve realmente no solamente para el sector minero. Necesitamos que nuestras poblaciones, el mismo Estado peruano, conozca lo que tiene de riqueza en sus suelos y subsuelos. Esa riqueza que hay que orientarlo para tener una base, por ejemplo, con las líneas de bases geoambientales, para que la inversión sepa sobre qué terreno tiene que invertir, y las comunidades y las poblaciones sepan también lo que tienen en su subsuelo. Creo que ese tipo de estudios hacen bien cuando ellos conocen. Sobre esa clase de estudios geoscientíficos, ustedes tienen gente instrumental, tienen métodos nuevos, la ciencia que avanza, la observación satelital, son aportes importantes, aportes nuevos. Y ustedes ya están metidos en eso, yo sé. Así sería muy interesante saber de su boca sobre este tema. Por supuesto. Creo que hay elementos importantes para decir de que estamos apuntando a obtener productos de calidad. Primero es la capacitación de nuestro personal, que lo estamos haciendo acá en Perú y también fuera del Perú, en temas especializados para que ellos traigan los conocimientos y puedan aplicarlo en lo que nosotros requerimos, para mejorar nuestra calidad de producto, llámese, por ejemplo, en estudios justamente de geoquímica, de geofísica y otros peligros geológicos, por ejemplo. Hidrogeología, que es tan importante para sumar en lo que se llama estos estudios de línea de bases geoambientales. Por otro lado, el equipamiento para los trabajos de campo y también algunos equipos que sirven para la investigación, más allá de lo que significa solamente la producción, por ejemplo, en laboratorio, sino más que todo para la investigación, en temas de teledetección, por ejemplo. Entonces, estas cosas estamos mejorando y estamos equipando también, estamos invirtiendo en estos equipos que son básicos para la investigación. Gracias. Gracias.